Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Leo en San Mateo capítulo 17 versículo 8 Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Elisa Huywit sabía lo que era experimentar una tragedia. Su carrera como maestra de escuela pública terminó cuando un alumno descontrolado la golpeó con una pesada pizarra. Elisa sufrió una severa lesión en su espina dorsal y nunca más pudo volver a enseñar. Y mientras se recuperaba de su lesión, Elisa repasó las promesas de Dios que se cumplieron en Jesucristo. Ella se sorprendió de cuán acertadamente señalaron las profecías del Antiguo Testamento al Mesías. En su aflicción descubrió una nueva relación con Jesús. Así que sobrecogida de emoción, ella escribió el conocido himno Más de Jesús deseo saber, más de su gracia conocer, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar, más quiero amarle, más quiero honrarle, más. No importa lo que sepamos de Jesús, siempre hay más para saber. Cualquiera que sea la experiencia que tengamos con Jesús, siempre hay más para experimentar. El apóstol Pablo regularmente usa la expresión mucho más. Él parece estar maravillado cuando dice, Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y continúa diciendo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y en el versículo 15 le exclama, Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Pablo usa la expresión mucho más, por lo menos diez veces en sus escritos. Para él hay mucho más gracia, mucho más perdón, mucho más justicia, mucho más de Jesús. El amor de Jesús es infinito. Las inescrutables riquezas de Cristo hablan de ello. La perla de gran precio habla de ello. Un tesoro escondido en un campo habla de ello. Y estas declaraciones nos invitan a buscar su palabra, a descubrir que es mucho más que él aún tiene para ofrecernos. Sus gemas no yacen sobre la superficie. Un abismo llama a otro. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros para tener una relación con Jesús que vaya más profundo que la superficie. Los abismos de Dios nos están llamando a mucho más de su gracia de lo que podemos imaginar. Y descubrir cada día mucho más de Jesús y compartir nuestras vidas con él es una mejor manera de vivir. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! Gracias.